Música Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, salvo los trabajadores y las trabajadoras, que esos son culpables y tienen que demostrar ellos que son inocentes. De luego, para Izquierda Unida esta reforma laboral es una reforma más allá de su contenido. Creemos que es una reforma ideológica por parte del Partido Popular. Y mi contestación hoy y mi debate hoy en este pleno va a ser ideológico. Bueno, para hablar en el mismo lenguaje voy a optar por una intervención ideológica y espero que mis compañeros de propuesta me lo permitan. Desde que estalló la crisis económica, las organizaciones patronales, los poderes económicos y el Gobierno, este y el anterior, han transmitido, aunque con matices, el mismo mensaje. El mercado de trabajo con sus rigideces impide la creación de empleo. Hay que recordar el gasto público para reducir el déficit público. En coherencia con este diagnóstico, las medidas que los gobiernos han puesto en práctica se han dirigido a reformar la legislación laboral. Para abaratar el despido, facilitar la contratación en precario, rebajar los salarios y devaluar la negociación colectiva. Para que sea cada trabajador individualmente el que tenga que negociar su situación. Para evitar que los trabajadores y trabajadores reaccionemos contra estas medidas, la patronal y los gobiernos no han dudado en hacer un discurso que enfrentan funcionarios contra empleados. A la empresa privada contra los funcionarios y empleados públicos, a los trabajadores fijos contra eventuales, incluso de forma solapada a inmigrantes contra autóctonos. La vieja táctica de divide y vencerás. Si logran convencer al parado de que su problema está en el inmigrante, en el que trabaja con excesivos derechos, no reivindicarán los suyos. Se ha olvidado que la cosa más inmediata de la crisis ha sido la creación de una burbuja inmobiliaria posibilitada por los gobiernos de turno. Que aprobaron, uno, o no monificaron, otro, una ley del suelo que potenciaba la especulación. Y por el comportamiento irresponsable de la banca española, que mirando solamente al beneficio a corto plazo, sin duda, desmesudadamente en el exterior. Para financiar los créditos hipotecarios que concedían sin las debidas garantías. Ni el gobernador del Banco de España, ni los gobiernos, ni los gabinetes de estudios de los bancos, ni todos los sujetos que ahora imparten doctrina sobre las soluciones de la crisis. Avisaron de las consecuencias que el excesivo peso de la construcción y la burbuja financiera tendrían sobre todo el conjunto de la economía. Es más, si repasamos la prensa de estos años, nos encontraremos con que estos sabios infalibles preveían todo lo contrario de lo que ha sucedido. Con respecto al déficit público hay que recordar, aunque por evidente que parezca, que es el resultado del restar los ingresos públicos a los gastos. Es decir, que se puede reducir tanto recortando los gastos como incrementando los ingresos. Y es necesario recordarlo porque si atendemos al discurso único que se viene oyendo en todos los medios de comunicación, la única solución es recortar los gastos. Recortar, recortar y recortar. Pero lo cierto es que en la suma de todos los ingresos públicos que se perciben en España, los del Estado, las autonomías, los ayuntamientos y la seguridad social, la suma de todos ellos es inferior a la de los países más desarrollados de Europa. Y simplemente con incrementarlos hasta llegar a su nivel, el déficit dejaría de ser un problema. Es decir, que el auténtico problema está en la injusta estructura de los impuestos, que se nutren principalmente de los salarios y en un fraude fiscal escandaloso. Si las causas de la crisis no son las que nos dicen, ¿por qué se empeñan en imponer estas medidas? Porque lo que de verdad quieren es incrementar los beneficios a costa de los trabajadores. Porque lo que de verdad quieren es privatizar la gestión de la sanidad, la enseñanza, el agua y en general los servicios públicos. No porque sean insostenibles, sino para hacer negocios con ellos. Y porque parece que nos olvidamos de que los derechos que ahora disfrutamos, como pueden ser la jornada de 40 horas semanales, las vacaciones anuales, la baja por enfermedad remuneradas, las pensiones, la seguridad del trabajo u otros muchos, no siempre fueron así. Son el resultado de las luchas a lo largo de la historia, que se han ido produciendo con grandes sacrificios por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Ningún derecho se ha conseguido graciosamente. Porque en una buena situación económica, la patronal haya decidido que era el momento de repartir. Eso no ha existido. Cuando ha habido situaciones bollantes, no se ha repartido con la clase trabajadora, pero cuando hay situaciones de crisis, los esfuerzos sí los paga la clase trabajadora. Cuando existía una burbuja inmobiliaria y un crédito fácil, los mercados no tenían que invertir en esos sectores que les generaban unos beneficios sucuntos y rápidos. Cuando ha dejado de existir esos beneficios, los mercados han ido o están yendo a sectores como la sanidad, a sectores como el agua, como la educación, en definitiva los servicios públicos. Esa es la verdadera razón de esta reforma. Porque esta reforma lo que hace es facilitar el despido, no facilitar la contratación. Porque que yo entienda, un empresario para contratar no necesita una ley, una reforma laboral en la cual le sea más fácil despedir. Lo que necesita es actividad económica para que sus empresas tengan posibilidad de contratar a trabajadores y trabajadoras. Necesitan que el consumo se reactive, no necesitan una reforma. Lo único que posibilita es abaratar el despido y el trabajo en precario. Si consiguen imponer sus salidas a esta crisis, retrocederemos décadas en derechos y bienestar social. De cada uno de nosotros y nosotras depende. Muchas gracias, señor presidente. Queda Unida va a apoyar las propuestas que hagan los sindicatos. Estamos en contra de esta reforma laboral como estuvimos en contra de la reforma laboral anterior. Hemos estado, estuvimos, estamos y seguiremos estando en nuestras posiciones políticas y en nuestras posiciones ideológicas de defensa de los trabajadores y trabajadoras con independencia. Y estemos hablando o estemos en la oposición. Eso es la postura de Izquierda Unida Federal, Izquierda Unida Regional y Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes. Yo al señor Matías, de su intervención, le quería comentar que usted habla de una amplia mayoría. Yo creo que en la moción viene reflejado porque aparecen todos los grupos que la apoyaron en el Congreso. Y también habla que ustedes hacen la reforma y piensan, o ustedes eso lo creen, que con su mayoría en las elecciones están amparados para hacerla. Yo le diría que yo creo que no, porque en su programa no contemplaba esta reforma laboral, igual que no contemplaba el sur los impuestos y lo han hecho, igual que no contemplaban otras muchísimas cosas que van a hacer. Pero yo creo, en ese aspecto, creo que no están… Tienen la potestad, por supuesto, de hacerla, pero creo que no están legitimados moralmente para haberla realizado. Bueno, en cuanto… Quiero seguir mi intervención con… Mire, con un documento, un documento de una asesoría, en el cual hacen un seminario. Y uno de los expertos de derecho laboral de esta asesoría, el señor Gómez Acebo y Pombo, este es el documento, no es un documento de Izquierda Unida, es de la asesoría. En el cual dice lo siguiente. Enumeramos una serie de puntos para convocar e invitar a la gente a ese seminario, a los empresarios. Y dice, despido mal barato, ahora sí que sí. Reducción de salarios por fin será una posibilidad real, ya sea de manera individual o colectiva. Nuevo contrato para empresas de menores de 50 trabajadores, indefinido, a tiempo completo, y con un año de periodo de prueba. Además, con deducciones fiscales y bonificando por la Seguridad Social. La Izquierda Unida no entiende cómo este nuevo contrato va a generar puestos de trabajo si a las empresas se les bonifica para contratar a trabajadores y trabajadoras que estén en situación de desempleo y que estén cobrando el subsidio o la prestación, si contratan a estos trabajadores y trabajadores que están en el desempleo cobrando, a la empresa le bonifican un 50%. Evidentemente, la empresa lo que va a hacer es siempre contratar a trabajadores y trabajadores que estén en esa situación. A los que están en el paro o en el desempleo y no cobran ningún tipo de subsidio, no van a contratarlos. Por lo cual, cuando llegue el año, los despedirán y volverán a contratar a otros trabajadores que estén en esa misma situación. Esto no genera empleo, señores. La empresa, evidentemente, lo que va a hacer es acogerse a unas bonificaciones y va a despedir a sus trabajadores para contratar a otros trabajadores que estén en situación de desempleo cobrando. Esto no genera. Esto lo que genera son despidos. Sigo con la enumeración del folleto publicitario. Se acabó el asentismo por falta de asistencia. La reforma da un paso gigante a la hora de permitir el despido objetivo de los trabajadores que faltan al trabajo abusando de las bajas. Conojo las nuevas reglas para prescindir de quienes lastan la productividad de su empresa. No sé las bajas. Yo las bajas creo que las dan los médicos, pero bueno. Ha llegado la auténtica flexibilidad interna en la empresa. Aproveche todas las novedades para que su empresa pueda adaptarse a las circunstancias. Despidos objetivos por casas económicas más fáciles de justificar. Para que las empresas que de verdad necesiten aligerar plantilla pueden acogerse a los 20 días de indemnización. Despidos colectivos para basta la decisión del empresario. Se acabaron los salarios de tramitación. Las empresas ya no tendrán que pagar salarios de tramitación si se opta a indemnizar al trabajador en un despido improcedente. Conozca bien las nuevas reglas y cálculos. Adiós despido express. Hola, nuevo despido express. Le contamos cómo tendrá que actuar a partir de ahora para prescindir de un trabajador mediante un despido improcedente. Y mucho más cambio de vacaciones. Esto demuestra que esta reforma lo único que hace es facilitar a la empresa y al empresario un despido más barato y facilitar el despido y el trabajo precario. Esto es una prueba de ello. Si me puede ir finalizando, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.